Buenos días, buenos días, buenos tardes, buenos días, buenos días. Ánimo. Bueno, pues estamos comenzando con unos minutos tarde, pero vamos a dedicar toda la sesión, todo el encuentro, todo este diálogo, toda esta conferencia a contestar preguntas. ¿Cómo ven? Empezamos acá. Buenos días, señor presidente, Carlos Montesinos de La Hoguera. Quería saber si ya tiene información, ya le pasaron el informe completo de la venta del avión presidencial, si ya tiene la lista completa de compradores, todo eso, cuándo nos lo podría hacer saber. Y segundo, lo que al respecto, lo que declaró la semana pasada el secretario Javier Jiménez Espriu, sobre que la venta del avión apenas iba a alcanzar para subsanar todo el costo de la misma aeronave y que no iba a haber muchos más recursos para otras áreas. Muchas gracias. Bueno, ya está en proceso de venta el avión presidencial. Como se ha dicho, ya está en la fase final, se presentaron seis propuestas y la ONU que nos está acompañando en este proceso de venta del avión presidencial está decidiendo sobre la mejor oferta. Yo espero que se sepa lo más pronto posible. Incluso esperaría que en esta semana se resolviera, según me han informado. No se puede, porque es un proceso de licitación, dar a conocer detalles sobre los montos que se están ofreciendo, inclusive ni siquiera dar a conocer el avalúo, antes de llevar a cabo la licitación, se hicieron avalúos. La ONU hizo avalúos para que sirvieran de referencia y se aceptaran propuestas. Entonces, ya se tienen los avalúos y ya están las propuestas. Falta decidir. Todo esto, una vez que se pueda dar a conocer, de conformidad con el procedimiento, lo vamos a informar al pueblo de México. Aquí, si ya mañana la ONU decide que hay una buena oferta y que se acepta, porque se hacen investigaciones sobre los compradores, sobre la honorabilidad de las personas o de las empresas que quieren adquirir el avión, no es así un asunto tan simple. Entonces, una vez que tengamos ya esto, se informa, pero sí ya estamos en la fase final. Acerca de lo que se va a obtener, pues es una cantidad importante y sobre todo se liquida un crédito, porque fue un financiamiento y había que estar pagando y pagando año con año por ese avión y por otros. En el sexenio pasado se compraron seis aviones, jets nuevos, además del presidencial y seis helicópteros también, nuevos. Entonces, todo eso está en venta. Son alrededor de 73 aeronaves, aviones y helicópteros. ¿Se acuerdan que usaban los helicópteros hasta para ir a jugar golf? ¿Sí se acuerdan de eso? Pues ya todo eso no existe, no se aplica, ya no se usan aviones privados, helicópteros privados. Entonces, sí van a quedar recursos. El hecho de no tener que estar pagando esos créditos, pues es un ahorro. El caso del avión presidencial para refrescar la memoria lo compró Calderón. Cuando deciden que Peña iba a gobernar, que era el presidente electo, en ese periodo de presidente electo, Calderón compra el avión, firman el contrato. O sea, le dejó comprado el avión a Peña. Claro que el presidente Peña debió rechazar esa compra, no aceptarla. Pero decidió quedarse con el avión. Yo no iba a subirme a un avión así porque no voy a ofender. al pueblo de México, habiendo tanta pobreza, tanta necesidad, no se puede viajar en un avión de lujo que no lo tiene ni Donald Trump. Decía Díaz Mirón, nadie puede aspirar a lo superfluo mientras existan quienes carecen hasta de lo más indispensable. Entonces, son los cambios. Esa es tu pregunta, ¿no? ¿La otra? Justo eso. Ya. ¿Se va a ver pérdidas o…? No, 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 no. Nada, nada. No puede haber pérdida porque es pérdida estar pagando esos créditos y toda la operación de ese avión que ya no tenemos esos gastos, ya es otra cosa, es lo que podamos pagar en los boletos de avión en viajes comerciales o la gasolina de las camionetas en las giras o lo que gaste de gasolina el Jetta. Buenos días, presidente. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Healy, El Imparcial, La Crónica y Frontera de Tijuana. Presidente, no nos quedó claro ayer cuándo se van a definir los recursos en específico para la frontera norte, en especial cuánto va a corresponder para Baja California y para Sonora para atender esta crisis migratoria que hay en la frontera norte. Y también preguntarle, en junio y julio despuntaron los homicidios en Tijuana, en junio fueron 215, 125 en julio hasta el 15 de julio. Entonces, ¿cuál será la solución dado que la estrategia conjunta pues pareciera que no está funcionando? ¿Qué solución se va a emprender para allá, para Tijuana? Gracias. hay recursos suficientes para albergues y la atención a migrantes. Cuando se creó el equipo para cumplir los compromisos que se hicieron con el gobierno de Estados Unidos y evitar que nos aplicaran aranceles, se integró un equipo que lo coordina Marcelo Ebrard y que tiene cuatro áreas o cinco. Tiene migración, esa es una. tiene lo que es bienestar y sembrando vida para el sur-sureste que coordina Javier May. Tiene el área de frontera norte que está a cargo de Horacio Duarte. Otra área que es la de Guardia Nacional y una más que es la de relaciones exteriores con países centroamericanos. La atención a la relación con los países de Centroamérica, cinco áreas. Y se incluyó un área administrativa de recursos con ese propósito. Voy a pedir que les informen cuánto tiene esta área para atender a migrantes. No tengo el dato. Lo otro es que sí, en efecto, en Tijuana, que no es todo Baja California, el problema de inseguridad y de violencia lo tenemos más concentrado en Tijuana, se llevó a cabo una acción conjunta porque llegamos a tener hasta 20 homicidios diarios en Tijuana y bajamos y sí hubo un repunte. Bajamos la incidencia y lo que dices, en junio, julio, había un repunte. Hoy, por ejemplo, puedo decir que el informe que tengo de Tijuana es que ayer se registraron dos homicidios. pero eran más en promedio. Entonces, todos los días estamos viendo esto y yo espero que vamos a desplegar más elementos porque la atención con la Guardia Nacional depende mucho del número de elementos. Entonces, estamos convocando, reclutando, capacitando elementos para tener más presencia y esto nos va a ayudar. pero sí estamos constantemente viendo dónde hay más incidencia delictiva. O sea, les puedo decir que hay 10 estados que son los que nos alteran el promedio de homicidios entre otros delitos, o sea, 10. Hoy, por ejemplo, el reporte es que ayer hubieron 68 homicidios. Bajó ayer porque bajaron los homicidios en esos estados. Les puedo decir algunos. Guanajuato, Jalisco, Baja California, Estado de México, Veracruz. Hasta ahí me quedo. para no estar inventando. O sea, pero si se tienen 68 y en un estado se cometen 10, hay veces que de las 32 entidades, hay veces en la mitad no hay homicidios. o sea, en 16. No siempre, pero se da. Entonces, sí tiene mucho que ver con el llamado crimen organizado. En el caso de homicidios, les puedo decir que así como no hemos podido bajar la incidencia de homicidios, sí, hemos bajado considerablemente el robo de vehículo. Ahí sí ha habido una disminución. Que son los dos delitos que nos sirven más para saber cómo vamos, porque en esos delitos no hay cifra negra. El delito de robo a casa habitación, robo en transporte, secuestro, muchas veces no se denuncia. Pero en el caso de homicidio, robo de vehículo, casi se denuncia pues todo. En el caso de homicidio hay que abrir una carpeta de investigación, ahí no se pueden ocultar datos, no hay cifra negra. Entonces, eso es lo que está pasando. Pero sí, hubo ese repunte y estamos ya atendiendo. para precisar, de enviarse más elementos de la Guardia Nacional para Tijuana, ¿en qué fecha sería, en qué fecha lo están previendo en su gabinete de seguridad y cuántos más elementos de los que ya... Les vamos a informar de acuerdo a cómo se vayan capacitando, formando los nuevos elementos. Tenemos ahora abierta la capacitación. Le voy a pedir al comandante de la Guardia Nacional que les informe sobre eso, que venga acompañado del secretario de la Defensa, del secretario de Marina, del secretario de Seguridad Pública y que les den un informe sobre cómo vamos con la Guardia. en dónde están y cuántos elementos se tienen y cuántos se están formando, en dónde se están formando, en qué consisten los cursos de formación y cómo va a ir creciendo en el tiempo el número de elementos para que se tenga esta información que es importante. Buenos días, presidente. Marco Antonio Olvera, corresponsal de Radio Latino California en México. Presidente, a la fecha Romero de Champs sigue siendo líder sindical de Pemex con un gremio de 110 mil trabajadores en activo. También sigue manejando 65 millones de pesos por viáticos, sueldos, fondos de ahorro, prerrogativas, transportación terrestre y aérea, perdón, según los artículos 185 y 251 del contrato colectivo de trabajo de ese sindicato. En ese sentido, presidente, la actual secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, pareciera entorpecer al nuevo sindicalismo de la 4T, pues no ha ejecutado la toma de nota del nuevo líder sindical de Pemex llamado Mario Rubiciel Ros García, por cierto, su paisano. Porque aunque no hay neopotismo, el padre de la secretaria, Arturo Alcalde Justiniano, curiosamente también es el abogado personal de Romero de Chan desde 1993. Su gobierno está en disposición para que lleguen nuevos líderes sindicales y de esta forma terminar con los viejos líderes charros que durante 40 años pues también empobrecieron al país junto con el proyecto de neoliberalismo. ¿Cómo va a trabajar su gobierno para terminar con esas? Pues hay que decirlo, presidente, son lacras que siguen viviendo del erario del país. Bueno, miren, a reserva de comprobarlo, porque yo no tengo así toda la información, no soy todólogo o sabelotodo, pero creo que no es abogado Arturo Alcalde, de Romero de Chambos. No me vaya a pasar lo que dije ayer de que no había contrato de, no, denuncia de Fertimex, Fertinal, y sí había, sí, sí había, porque no hay, es una denuncia en contra de Salinas despliego, pero sí había, sí existe la denuncia. Pero a reserva de ver este asunto, no creo que sea el abogado. lo que sí les puedo decir es que ya no se permiten privilegios, para nadie se acabó la impunidad. Existen contratos que se tienen que respetar, todo lo que por ley le corresponde a los trabajadores, eso se tiene que respetar. Los contratos son sagrados, más cuando se trata de los contratos con trabajadores. lo que no va a haber son acuerdos, vamos a decir, extralegales o debajo de la mesa, no se va a entregar dinero a líderes sindicales. Actualmente se está haciendo la revisión del contrato colectivo de Pemex con el sindicato y la indicación que he dado al director de Pemex es que se ajuste a lo legal. Ningún privilegio para dirigentes y actuar con austeridad y justicia. Por ejemplo, y esto aplica para todos, el número de comisionados no puede ser que haya mil, dos mil comisionados. Lo de viáticos, lo que tú mencionas, para dirigentes, no puede haber tanto dinero en eso. Entonces, ya el director de Pemex sabe y no va a ser igual que antes. Eso es lo que puedo decir. con la toma de nota de varios líderes que han sido ya obviamente elegidos. No tiene por qué impedirse la toma de nota. No lo ha hecho la secretaria y no solamente con ese líder, hay otros más. En todos los casos lo tiene que hacer. Yo ahora sí que tomo nota y le voy a pedir que me informe. porque hay el derecho. No es un asunto ilegal. Hay libertad de asociación y libertad sindical. La siguiente pregunta, presidente. Dentro del sistema penitenciario en México se gastan mil ochocientos millones de pesos al año, es decir, cinco millones de pesos diarios sólo en cárceles federales sin contar las estatales. ¿Cuál es su plan de gobierno para erradicar la corrupción en esos centros penitenciarios que se generan entre jueces, abogados independientes y bufetes jurídicos encabezados por políticos algunos? ¿Y si dentro de las cárceles llevaría también la cartilla moral? porque cuando los reclusos salen de las cárceles vuelven a delinquir e incluso vuelven a regresar a esos lugares donde permanecen años. Lo mejor es la aplicación de los programas de readaptación y eso pasa por limpiar de corrupción las cárceles y todos los negocios que desafortunadamente desgraciadamente se dan alrededor de los reclusorios estamos trabajando en ese sentido para acabar con la corrupción en los penales en los reclusorios empezando por que la autoridad dé el ejemplo porque había corrupción en la compra de los alimentos para los reclusorios como en todo entonces estamos limpiando de toda la administración de reclusorios y desde luego este vamos a moralizar hay grupos religiosos que van a los reclusorios nos han pedido que no tengan obstáculo para poder ingresar de hacer labor para fortalecer valores espirituales lo mismo artistas que van a promover el arte la cultura y la cartilla moral yo les decía la vez pasada que no me gustan las cárceles que por eso pienso que es mejor prevenir que es mejor atender las causas que originan la inseguridad y la violencia que haya empleo que haya bienestar que haya felicidad que haya posibilidad de estudiar de trabajar escuelas no cárceles a veces hasta es más barato crear escuelas que tener cárceles o sea no sólo es más humano es hasta más barato a mí me tocó aquí cuando fui jefe de gobierno construir dos reclusorios me molestaba mucho los tuve que hacer porque había saturación en los reclusorios de la ciudad 30 mil reclusos y también en una situación inhumana pero imagínense hacer reclusorios hice dos varonil y temenil para resolver el problema pero me hubiese gustado más utilizar esos fondos para seguir construyendo escuelas preparatorias que hicimos una en cada delegación la universidad de la ciudad entonces el modelo nuestro ahora va más orientado a lo preventivo en todo sobre todo en particular en la salud es mejor prevenir que curar y volvemos a lo mismo no sólo es más eficaz más humano es más barato en enfermedades crónicas por ejemplo si hay buena alimentación buena orientación en la alimentación este si se promueve el deporte que es medicina preventiva el ejercicio ahorros porque significa prevenir enfermedades como diabetes como la hipertensión que son las causas de mortalidad este de más contundencia en México antes eran enfermedades gastrointestinales respiratorias ahora pues son enfermedades del corazón la diabetes y otras enfermedades crónicas y el cáncer entonces todo esto pues tiene que replantearse y es lo mismo en el caso de la inseguridad de la violencia por eso tengo también mucha confianza de que si atendemos a los jóvenes hoy estuvimos trabajando sobre eso sobre la campaña contra las adicciones que ya me urge que se lleve a cabo porque duele mucho el saber de cómo desgraciadamente aumenta el consumo de droga y eso es terrible entonces tenemos que frenar el consumo entonces una manera de hacerlo es la campaña con todos los medios lo que yo decía hace unos días no hay nada en la radio no hay nada en la televisión para orientar a los jóvenes lo que hay es esta vida ficticia de éxito que proyectan en la televisión en las series que no significa que yo esté en contra o que yo vaya a promover censura es que es un estilo de vida que se idealizó donde los actores todos galanes mujeres bellas carros últimos modelos residencias alberca sets de oficinas públicas donde aparecen hasta presidentes diálogos de gente bien vestida del gobierno con representantes de la delincuencia todo ese mundo pues y el otro ese es el mundo real no no es así nada más puro traje no este de buen gusto no o carros últimos modelos hay otra realidad si la de los jóvenes si que en poco tiempo se vuelven adictos y que tienen que consumir drogas que son veneno y que pierden la vida y que hacen sufrir a sus familiares y que sus madres lloran ese es el otro mundo la otra realidad entonces no es prohibir ese mundo ideal de fantasía es dar a conocer lo otro entonces me urge que este esa campaña inicie porque al mismo tiempo ya hay opciones para los jóvenes ya no es nada más llamarles ninis ya debemos de tener trabajando al día de hoy a cerca de 700 mil jóvenes en el programa jóvenes construyendo el futuro ya hay cerca de 300 mil jóvenes que tienen becas de 2 mil 400 pesos mensuales para estudiar en las universidades o sea nada más con jóvenes construyendo el futuro y las cerca de 300 mil becas para jóvenes universitarios estamos hablando de un millón de jóvenes atendidos entonces ya hay opciones y estamos trabajando para la atención a los jóvenes en la prevención ahora que estoy visitando los hospitales del IMSS y en estar tienen un programa muy importante que hay un psicólogo una psicóloga en cada hospital rural y tienen cuatro programas orientación para este evitar embarazos tempranos no planeados es muy importante por lo que está sucediendo en embarazos de adolescentes entonces ese es un programa otro programa importante es contra la violencia al interior de las familias manejado por los jóvenes no a la violencia el tercer programa es en contra de la obesidad que es importantísimo y el cuarto programa el de las adicciones el no a las adicciones entonces se llama CARA el plan que es atención a adolescentes entonces ya estos programas se están fortaleciendo porque hay hospitales en donde no tienen al psicólogo y no se está haciendo bien entonces se va a fortalecer estamos hablando ya de 80 hospitales con 80 programas con estas características más otros centros de atención a jóvenes entonces si nos surge mucho la cuestión de atender las causas ella porque no la vamos a gracias señor presidente Sandra de Grupo Larsa Comunicaciones mi pregunta es sobre el tema que está hablando ha pensado en las personas que se encuentran los indigentes adolescentes que están en la calle ya con las adicciones que va a hacer con ellos y por otro lado si piensa establecer o lo tiene planeado algún examen antidoping en las escuelas tal vez puede ser cada seis meses esas son mis preguntas gracias es parte del programa que se está llevando a cabo acabo también de nombrar al coordinador de todo el programa nacional hoy podemos dar a conocer este el nombre no el encargado del programa de adicciones o sea Hugo es el subsecretario de salud sí sí les damos a conocer hoy y el plan lo que ya llevamos también sobre esto muchas gracias presidente roberto cruz de grupo impacto dos preguntas una dura y una soft esta semana la revista impacto cumple 70 años como medio principalmente político y abordaremos el vaivén del poder durante 70 años desde 1949 cuando se fundó la revista concediendo que un país crece o se rezaga según el aprovechamiento del poder político y económico principalmente hoy que usted ganó el poder político quisiéramos su opinión sobre si ostentando ostentarlo convierte a quien lo gana en un ente poderoso para usarlo a granel en un personaje intocable y si el poder es el principal vehículo de cambio social además que considera usted o cuáles considera usted como otros poderes válidos que existan más allá de los poderes de la unión esa es la primera pregunta pues no deben de existir más que los poderes legal y legítimamente constituidos es decir el poder dimana del del pueblo no pueden haber otros poderes creados quienes detentan el poder tienen que haber surgido de procesos democráticos entonces en ese sentido si soy representante del poder ejecutivo porque me eligieron con ese propósito ahora que este se hace con el poder bueno lo fundamental es servir a los ciudadanos a los semejantes servir al prójimo el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás lo otro es fantochería prepotencia no tiene validez eso es para los que no tienen convicciones no tienen ideales no tienen principios entonces el poder solo se justifica si se pone al servicio de los demás de la sociedad en su conjunto y lleno personal ya como diría don o decía del finado Daniel José Villegas en el estilo personal de gobernar entender que el poder es humildad eso nada de prepotencia nada de autoritarismo la fuerza de la razón con eso se ejerce el poder y dicen también hablando del poder que cuando no hay ideales no hay principios el poder a tonta a los inteligentes y a los tontos por no decir otra cosa los vuelve locos pero si hay principios e ideales este no hay riesgo de echarse a perder también se dice que el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente siempre y cuando no haya democracia no haya libertad si hay democracia y libertad nadie puede sentirse superior en la escala social en ningún nivel de la escala social este democracia es igualdad es tener las mismas oportunidades nunca considera usted que ha utilizado el poder político excesivamente no nunca este he ejercido mis libertades eso sí a plenitud porque siempre he pensado que la libertad no se implora se conquista si este ejerzo mi libertad y todos tenemos que ejercer sin este limitaciones la libertad bueno presidente y en el mismo contexto presidente revelenos su secreto y elimine el augurio preocupación o consigna de algunos desde que arrancó para usted no hay días de guardar no hay puentes como los de Guadalupe Reyes sábados y domingos forman parte de su agenda diaria no lo pregunto por echar flores ni porque pretenda como usted ha dicho sea solo un florero sino por dos cosas primero salud segundo la continuación transeccional del proyecto de la cuarta transformación si se consuma no existe una alerta ante el no descanso aunque exista la segura siesta diaria existe un plan B para seguir con el mismo ritmo de trabajo o de plano hay un pacto con la madre tierra o con los chamanes recientemente usted admitió que padece hipertensión arterial como se dice coloquialmente tocamos madera pero tiene usted en la mira a alguien que pudiera actuar con la misma tónica suya quien es bueno yo estoy muy bien de salud ya es de dominio público tuve un infarto salí bien por eso me interesa mucho entre otras enfermedades el que puedan salvarse vidas de quienes padecen infartos miren en los hospitales que estoy visitando llevo 17 hospitales sólo en dos hay equipo y medicina para atender a infartados no para intervenirlos no cardiólogos intervencionistas para salvarles la vida sino para prepararnos ante el infarto y que puedan llegar a una clínica en donde los intervengan de 17 hospitales sólo en dos y si no tienen ese equipo y esa medicina no duran no alcanzan a llegar porque donde hay la atención en promedio está a cuatro horas del hospital ya no hablemos de la comunidad por ejemplo si alguien se infarta en Huejutla si no lo pueden ahí atender porque no existe el equipo ni existe el medicamento lo tienen que llevar si tienen la ambulancia a Tampico o a Poza Rica y son cuatro o cinco horas ya no llegó entonces yo tuve la suerte de que a mí me dio el infarto aquí en la Ciudad de México a quince minutos de un hospital y por eso lo puedo contar pero hay muy buenos médicos en el país buenos especialistas si se atiende el infarto y se es cuidadoso con alimentación hacer el ejercicio las pastillas porque es como un cóctel diario para estar tranquilo pues es uno bien vuelve uno este a nacer es decir retoma uno todas las actividades y sí sí ayer este vi a quien me atiende y todo electrocardiograma y análisis allá en la casa de ustedes me hacen el favor de irme a tomar sangre a las cinco de la mañana para los análisis y al cien todo esto aprovecho para decirlo porque luego piden información de que si como estoy de salud hasta les puedo dar este este los resultados de los análisis estoy muy bien entonces al cien bueno yo tengo el compromiso de entregarme de consagrarme a esta causa mientras viva entonces un poco mi angustia mi ansia es el tiempo porque no me voy a reelegir por cuestiones de principios de ideales entonces aparentemente son seis años bueno ya no son seis años también aclaro yo no voy a terminar a finales de noviembre como terminaban los otros presidentes del 24 yo termino a finales de septiembre pero eso es poco el asunto es que la transformación requiere primero establecer las bases que es lo que quiero dejar listo este año este mismo año el no robar el destinar el presupuesto a quienes más lo necesitan acabar con la corrupción acabar con la impunidad establecer un auténtico estado de derecho que haya bienestar y que haya crecimiento empleo y comenzar a serenar al país enfrentando la inseguridad y la violencia este año las bases y fortalecer ese programa en cinco años por ejemplo por qué el tiempo porque el Tren Maya lo tenemos que terminar en tres años la refinería en tres años la modernización de las seis refinerías a más tardar tres años el desarrollo del Istmo con los dos puertos el ferrocarril todas esas obras tres años el aeropuerto de Santa Lucía dos años y medio entonces si no estoy por ejemplo se ha avanzado mucho en todo lo que es el bienestar ya casi ocho millones de adultos mayores están recibiendo su pensión al doble de lo que recibían ya estamos por llegar al millón de niñas y niños con pensión quienes tienen discapacidad tienen esa pensión ya estamos cerca de entregando cerca de diez millones de becas esto que les hablaba yo de los jóvenes ya nada más en jóvenes construidos futuros setecientos mil pero es un millón para este año y va a seguir creciendo el sembrando vida ya están trabajando hoy doscientos mil sembradores doscientos mil hagan la cuenta doscientos mil sembradores que tienen un jornal en total de cinco mil pesos mensuales campesinos para que estén cultivando sus parcelas ejidatarios pequeños propietarios entonces se va avanzando pero hay que estar todo el tiempo lo de Santa Lucía ya salió el estudio de impacto ambiental de todas maneras hay que esperar porque quién sabe cuántos amparos más para ir desahogando pero tengo que estar pendiente porque si me voy de vacaciones avanzan los conservas en su plan de impedir que se se lleve a cabo la transformación entonces tengo que estar ahí pendiente pendiente en todo yo creo que lo están por subir si no es que ya lo hicieron público no sabes a ver por qué no lo ves ahora porque lo van a subir a la página de la Secretaría de Medio Ambiente o sea se tiene que hacer público pero qué otra cosa quedó sí presidente no es una obsesión estar al tanto de todo contra la salud no es que estoy muy bien de salud estoy muy bien de salud estoy al 100 miren el domingo dormí en Huejutla llegamos de Tamasuchal el último acto fue en Tamasuchal a ver a ver a ver el viernes estuvimos aquí luego nos fuimos a Cerritos San Luis Potosí acto Cerritos luego acto en Río Verde San Luis Potosí a dormir a Valle sábado se amanecimos ahí en Valle en la mañana Tamuín porque vamos a desarrollar la Huasteca tiene mucho potencial turístico bueno y se va a ampliar un aeropuerto que tiene Aza ahí ya nos comprometimos a una inversión de mil millones de pesos para el desarrollo de toda la Huasteca entonces estuvimos en Tamuín de Tamuín nos fuimos a Asla otro acto en la Huasteca de Asla a Tamazuchale sábado terminamos Tamazuchale y nos fuimos a dormir el sábado en la noche a Huejutla el domingo Huejutla la mañana mediodía Chicontepec Veracruz el balcón de la Huasteca y de Chicontepec en carretera a la Ciudad de México que son cinco horas pero en el camino que es un privilegio también eso mantiene a uno este vivo y activo es un privilegio conocer todo el territorio las bellezas de México las montañas los cañones los valles los arroyos los ríos la vegetación los verdes que se amotinan la diversidad biológica cultural de nuestro pueblo entonces para venir a México de Chicontepec hay que pasar por Isguatlán de Madero es un municipio de Veracruz ahí nació el ingeniero Berto Castillo pero es un municipio muy grande territorialmente con muchas comunidades entonces atravesando Isguatlán pasamos por un pueblo que se llama Pizaflores y pasamos y una asamblea ahí y que le digo a Rojas que es el que siempre conduce la camioneta párate y nos bajamos y la gente pues no sabía entonces nos vamos al auditorio a la plaza a la asamblea fuera de programa imagínense se pusieron muy contentos porque además estaban tratando asuntos relacionados con los programas de bienestar entonces ahí con un megáfono les hablé y adiós adiós vámonos y llegamos aquí a las 10 de la noche por eso ya no me fui a dormir a Tlalpan sino me quedé aquí el domingo pero estoy bien cuando puedo me escapo aunque no les guste a algunos que yo me vaya un rato al béisbol estoy muy bien muy a gusto muy feliz de estar sirviendo a mi patria y de estar encabezando un movimiento de transformación además con el apoyo y la confianza de la gente que está también feliz y que me están ayudando a empujar el elefante el elefante reumático y mañoso que ya está caminando que ya está dando los primeros pasos nos vamos para atrás después presidente todos los mexicanos carlos pozos reportero de la revista petróleo energía entendemos que su salud es importante pero más importante es su seguridad presidente la semana pasada usted en san luis potosí tuvo ahí un evento en donde se rompió su cerco de seguridad ahorita aquí antes de entrar la mañanera gente de tijuana gente unas mujeres unas maestras de tabasco en redes sociales le piden que por favor cuide su seguridad que está pasando presidente el el superdelegado está fallando está fallando el centro nacional de información está faltando el diálogo político con el gobernador de san luis potosí en este caso juan manuel carreras insistirle reforzará su seguridad para el bien de todos los mexicanos la gente me cuida la verdad pero no estuvieron en ese momento hay algunos que se pasan o sea que me apachurran este pero por lo general hay mucho respeto en general hasta de quienes están inconformes porque se están cambiando las reglas y van a manifestarse en contra y son respetuosos eso que sucedió en valles fue algo excepcional con quien usted tuvo cara a cara durante 5 o 6 minutos exhiben sus redes sociales armas cortas y largas sí pero este no voy a a usar guardaespaldas no voy a usar guardaespaldas eso ya lo tengo decidido y definido y nada más pedirle a la gente que me ayuden no sólo es cuidarme es la organización porque son actos donde participa mucha gente y pues yo quiero saludar a todos ellos también pero pues este no es fácil de de abrir el paso de hacer la valla todo eso es lo que se tiene que ir resolviendo para evitar problemas hay hay inconformidades porque es natural pero hay respeto este no me he sentido nunca agredido en este caso de Valles tuvo que ver con una invasión a mi intimidad porque ya estaba yo pues para meterme al cuarto del hotel y eso sí este no era correcto yo les decía a ellos con todo respeto les gustaría a ustedes que alguien fuese a meterse a sus casas a nadie nos gusta eso entonces además hablándoles de que este iban a ser atendidos en todo esto también hay la posibilidad de la manipulación sí 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 pero la gente ya es otra ya cambió la mentalidad del pueblo puede ser que les den instrucciones no hay que ir y hacer esto y por cualquier circunstancias van pero ya estando ahí ya no se atreven hasta nuestros adversarios o sea porque no le hacemos mal a nadie entonces aunque los manden yo recuerdo que cuando fui jefe de gobierno tenía yo un plantón permanente de los de Antorcha Campesina porque desde entonces querían que se les entregara a ellos el apoyo en ese caso para vivienda y lo que hicimos de vivienda aquí en la ciudad era directo al beneficiario no a la organización entonces ponen el plantón un aparato de sonido pero fuerte lo que se dice fuerte día y noche y además directo a mi oficina pues aguantar pero pasaba yo y los que estaban ahí que no los dirigentes porque suele pasar que mandan a la gente los dirigentes no se quedan a dormir en un plantón estos dirigentes este sin convicción mandan entonces pero la gente respetuosa y siempre es así entonces es cosa también de ir informando ahora hay aquí un plantón de campesinos que quieren saber lo de sus apoyos pues ya se les está informando de cómo se están entregando los apoyos que es un poco lo que les informamos aquí a ustedes lo que pasa que la costumbre era entregarle el dinero a las organizaciones y ya no no va a ser así es directo al productor al ejidatario al pequeño propietario y directo el apoyo para pagarles mejor por su maíz por su frijol precios de garantía a eso van dirigidos los apoyos entonces ya no es de que se le entrega a cada organización un recurso y esa organización distribuye el recurso que por lo general lo que distribuían eran despensas se le está dando un giro a todo lo que es el apoyo al campo en vez de la distribución de las despensas es apoyo para la producción pasar de lo asistencial en todo a lo productivo porque si tienen sus tierras y tienen el apoyo para cultivarlas es mucho mejor que estar entregando despensa ese es el cambio entonces esos reacomodos pues generan inconformidad pero pues ya no vamos a regresar a esas épocas pues ya esto es otra cosa presidente mi segunda pregunta hoy en el periódico reforma aparece que la unidad de inteligencia fiscal presentó ante la Fiscalía General de la República información en contra de Carlos Romero de Shams y su familia por enriquecimiento ilícito ese sería que quisiera saber si es verdad y sería el primer golpe de su gobierno y en este mismo sentido sobre sindicalismo quisiera saber si será del sindicato de trabajadores petroleros de la República mexicana los empleados que trabajen en la refinería dos bocas o será algún nuevo alguna nueva organización sindical acerca de lo último es con el sindicato tenemos que ser respetuosos de el contrato colectivo y no vamos a caer en violar la ley electoral si existe otro sindicato de acuerdo a lo que se está planteando este se busca el mecanismo y de conformidad con la reforma laboral la nueva reforma laboral ahora van a ser los trabajadores los que van a decidir quién los va a representar eso es muy importante para este el que se garantice la libertad sindical acerca de la denuncia no tengo información pero es un poco lo que pasó ayer tengo dada la instrucción de que todo lo que implique o que pueda implicar un delito se denuncie sea quien sea acabo de tener una reunión bueno ayer con Santiago Nieto ¿por eso fueron los 10 minutos de retraso? ¿de hoy? no fue ayer la reunión no lo de hoy fue otra cosa que estábamos viendo pero si bueno miren un paréntesis me dice Jesús ya me dio mi acordeón el jueves se publica el manifiesto de impacto ambiental del aeropuerto de Santa Lucía por la pregunta no sé exactamente si está presentada una denuncia pero mañana podríamos decirles sobre esto a ver Sara bueno ¿saben por qué? le tengo mucha consideración a Sara y a otros compañeros a todos pues todos hay cariño porque cuando hablo de esos viajes largos y demás Sara es de las que van a las giras y padecen pues también de todas estas giras intensas compañeros compañeras de los medios que siempre este pues pedimos que vayan con cuidado por todos los riesgos que se corren en el tiempo que llevo en esta lucha han perdido la vida en accidentes compañeros periodistas con nosotros cubriendo me acuerdo que en el 2006 perdón la vida un reportero un camarógrafo de Televisa este y así accidentados ahora este Helio el de Milenio Heliodoro sí ese se dio su machingüepa en la gira allá como en el 2006 en una camioneta de atrás este no le pasó nada o sea ahí está afortunadamente pues pero se corren los riesgos normales este gracias presidente preguntarle por el tema del Coneval porque fue despedido Hernández Licona después de que había hablado del tema de la austeridad ha sido interpretado como que fue un castigo por hablar de la de que no había recursos en el Coneval y pues a unos días de que se presente el informe de pobreza y otra pregunta gracias no fue eso o sea sí me enteré de que andan diciendo eso nosotros no somos este injustos si lo que calienta es que nos comparen eso sí calienta ¿cuáles serían los motivos de su despido? pues terminó su ciclo este me planteó la secretaria de Bienestar que consideraba que ya era tiempo de que se dieran los cambios ahí le dije que sí que lo fuese viendo tan no es cierto que fue por su escrito sobre la austeridad que esto se decidió antes de que escribiera su artículo estoy seguro no sé cuándo escribió su artículo pero lo debe haber escrito hace 15 días y esta decisión se tomó hace más de un mes y le voy a decir por qué porque se invitó a participar a Salomón Nanmat un antropólogo que es miembro del consejo de Coneval y mandó decir que seguía mejor en el consejo no quiso y creo que también le propusimos a Armando Bartra y también lo mismo que prefería quedarse o participar si fuese necesario en el consejo porque este es un cargo más ejecutivo el de el señor Licona que no tengo el gusto de conocer bueno entonces nos recomendaron al nuevo y se que es un investigador de prestigio con doctorado creo que en la escuela de economía de la UNAM maestro académico serio de primer orden y no tengo el gusto de conocerlo pero la secretaria de bienestar hizo pues este la investigación sobre ah es que llevaba así es que esto yo no lo sabía la verdad ya ven que me echan la culpa de todo pero si trabajo todo el tiempo y todo pero no me alcanza para estar al tanto de todo si el que estaba llevaba 13 años al frente y ha sido el único director desde su creación y es el instituto que mide lo de la pobreza lo de la pobreza si entonces ese fue el cambio entonces el que entra es un profesional un académico eso fue todo pero no es cierto si que haya sido por que escribió en contra de la austeridad no es mi fuerte la venganza presidente preguntarle por esta baja en la expectativa de crecimiento del Fondo Monetario Internacional que salió a 0.9 ¿cuánto? 0.9 para este año usted ya no sostiene la apuesta para el 2% para este año yo sigo igual yo sigo igual miren no les tengo mucha confianza a esos organismos con todo respeto esos organismos fueron los que impusieron la política económica neoliberal que causó muchas desgracias en México todos esos organismos deberían de ofrecer disculpas al pueblo de México y hacer la autocrítica es decir lo que propusimos resultó un fracaso y causamos un grave daño a los mexicanos porque dijimos que con la privatización iba a haber crecimiento y que iba a haber empleo y que si llovía fuerte arriba iba a gotear abajo y que había que diluir al Estado y apostar al mercado y que la globalidad era la panacea y que con las reformas estructurales válgame Dios iba a llegar la felicidad para el pueblo nada de eso ocurrió al contrario que fueron las reformas estructurales que ocasionaron aumentos de impuestos paralización de la economía que fue la reforma laboral quitarle derechos a los trabajadores que fue la reforma educativa por polarizar afectar la dignidad de los maestros dejarnos sin médicos por el afán de privatizar la educación que fue la reforma energética caída en la producción petrolera más dependencia en la compra de combustibles importación de gasolina a México primero segundo lugar en compra de gasolina en el mundo que fueron las reformas estructurales del Fondo Monetario Internacional la destrucción de la petroquímica que fueron las propuestas del Fondo Monetario Internacional sus recetas el que se desatara la inseguridad la violencia en el país entonces ¿cómo van a estar ahí opinando? ¿qué autoridad moral tienen? con todo respeto no vamos nosotros a renunciar a esos organismos formamos parte en lo económico del sistema financiero mundial pero eso no quiere decir que no sepamos lo que han significado sus políticas ahora ellos ya no van a decidir sobre la agenda de México eso se terminó ya bueno pero ya el 2% es muy difícil que se alcance en este no sabemos no sabemos vamos a esperar resultados es que antes de que se tengan datos se pronostica vamos a esperarnos además de una vez les adelanto y los convoco a los del Fondo Monetario Internacional a los expertos a los tecnócratas a los nostálgicos del neoliberalismo a que veamos si es lo mismo crecimiento que desarrollo porque nosotros ya no vamos vamos a utilizar a utilizar sólo como parámetro el crecimiento porque crecimiento es que se genere riqueza pero puede ser que ese crecimiento signifique que sólo acumulación de riqueza en unos cuantos entonces hay que ver los tecnócratas un poco progres más progresistas dicen crecimiento incluyente no es desarrollo ¿qué indicadores tendrían que adicionar? salario salario o sea ingreso o sea cómo están los salarios ese es indicador o sea cómo está el ingreso esto es capacidad de compra o poder adquisitivo empleo distribución de riqueza acceso a la educación a la salud a la vivienda a la cultura eso es porque imagínense llegamos a ser en el periodo neoliberal el cuarto país del mundo con más multimillonarios o sea nada más nos ganaba Estados Unidos Japón y Alemania luego de las privatizaciones de Salinas cuarto lugar en el mundo en multimillonarios pues eso es crecimiento ¿no? y en ese mismo periodo fue en el que se presentó la mayor desigualdad que se haya tenido en toda la historia de México y los datos son del Banco Mundial entonces no es lo mismo crecimiento que desarrollo pero eso es una discusión importante es un debate para como ellos mismos dicen este ir hablando del nuevo paradigma ya no se pueden utilizar los mismos parámetros no sirven no funcionan por eso bueno les decía yo en el caso de las cifras de empleo del seguro social si no se toma en cuenta que hay 200 mil sembradores ¿por qué no están? porque no es un bueno porque no es un trabajo formal pero son empleos es un programa social sí por eso pero la medición es sobre empleo no de seguridad social bueno los jóvenes pagan una cuota para empleo y no están digo para para la seguridad sí qué tal bueno hablando sobre desarrollo el parámetro más usado a nivel internacional es el índice de desarrollo humano la ONU ha sido un listado México está en el lugar 74 estamos por debajo de Cuba que es 73 por debajo de Costa Rica de Chile de Uruguay y de Argentina Chile Uruguay y Argentina están dentro de lo que se considera desarrollo humano alto es decir una clasificación parecida a lo que antes se consideraba el primer mundo México como decía está en el lugar 74 con una calificación de 0.774 de llegar a 0.8 podemos llegar a este desarrollo humano alto lo que insisto lo que antes se llamaba el primer mundo usted cree que con sus medidas México podría llegar a estos niveles ya que estamos hablando de esta diferencia entre crecimiento y desarrollo claro que sí claro dentro de su sexenio sí no vamos a atender el bienestar como nunca ya se está haciendo y esto va a significar mejores condiciones de vida y mejores condiciones de trabajo vamos a sacar de la pobreza a millones de mexicanos ese es el objetivo principal pero para eso sí tendríamos que crecer a una cifra de 4% como usted lo dijo siempre y cuando ese crecimiento implique distribución del ingreso por supuesto sí implique también desarrollo sustentable es decir cuidar el medio ambiente no es crecer por crecer todo eso es lo que estamos ahora cambiando pero de que la gente va a tener más ingresos ya tiene ahora más ingresos ya ahora les voy a poner un ejemplo no todos tenían la pensión los que tenían la pensión recibían mil 160 bimestral ahora es dos mil quinientos cincuenta imagínense si todos los adultos mayores porque ya creo que llevamos más del 90% 8 millones imagínense una casa humilde en donde hay dos adultos mayores dos ancianos respetables esposos les está llegando ahora cinco mil pesos son sus alimentos eso no lo recibían y estoy hablando de ocho millones de adultos mayores todos los adultos mayores a ver sucedía eso en el sexenio anterior o en los otros sexenios saben qué decían sobre eso que era populismo paternalismo yo recuerdo que cuando se inició ese programa aquí en la Ciudad de México que lo iniciamos en el 2000 ¿saben qué declaró Fox que eso era populismo paternalismo que era mejor poner a trabajar a los adultos mayores porque esa es su mentalidad así son los conservadores es una mentalidad un pensamiento porfirista como si el adulto mayor no hubiese trabajado toda la vida y mereciera vivir con un poco de holgura en el último tramo de su existencia pero además esto se aplica en Europa desde los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial es lo que se llama Estado de Bienestar y no así nosotros decimos dos mil quinientos cincuenta en Europa en varios países al llegar a sesenta y cinco años la pensión en pesos mexicanos es de alrededor de doce de quince mil pesos en general universal entonces ¿por qué no copiaron eso? ¿por qué? lo que copiaron fue lo que les ordenó el fondo entonces claro que están mejorando las cosas claro que vamos a combatir la pobreza y nos vamos a sentir todos muy satisfechos es que hay una especie de enajenación en estar pensando que nada más nosotros nos merecemos vivir bien y nos olvidamos de los demás entonces ¿para qué vamos a los templos? ¿para qué vamos a la iglesia los domingos? ¿para qué vamos a estar confesando y comulgando y olvidamos y olvidamos los mandamientos en qué se sustentan las doctrinas cristianas y incluso las doctrinas de todas las religiones y el pensamiento humanista de los libres pensadores que no es el amor al prójimo lo más importante entonces ¿por qué la hipocresía populismo maternalismo lo que se le da a la gente humilde y cuánto se robaban cuánto dejaban de pagar de impuestos los de arriba eso no es robo eso no es populismo eso no es paternalismo cuando ellos eran los hijos predilectos del régimen los dueños de México entonces eso se termina entonces pueden decir todo lo que quieran nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde trabajando todos los días por el bienestar del pueblo no es un asunto fácil porque aún con todos los recursos económicos que tiene el país porque hasta eso tiene muchas tiene muchas riquezas México no terminaron de saquearlo que el propósito era acabar con todo arrasar no tienen llenadera no pudieron otra cosa que es importantísima cada vez creo más en eso es en la cultura o en las culturas de nuestro pueblo eso es fundamental para sacar adelante el país y poner orden en el caos esa es la política o sea hacer un buen gobierno y yo estoy seguro que se van a seguir obteniendo buenos resultados y vamos a tener diferencias y va a haber oposición y no importa y no nos debe de preocupar al contrario eso demuestra que es una sociedad viva democrática cuando no hay una transformación ¿qué pasa? ¿qué sucedió en tres siglos de dominación colonial? ¿cómo era la vida plana no se movía nada ¿se acuerdan ustedes de algún hecho importante que haya ocurrido en tres siglos de dominación colonial? Nada viene la independencia una época de movilidad política cultural la reafirmación de nuestra nacionalidad la reforma otro movimiento por tantísimo hablábamos la vez pasada de que el mejor periodismo de toda la historia se dio en la época de la república restaurada en diez años los mejores escritores los más inteligentes los más comprometidos los más patriotas que se haya tenido en toda la historia la revolución pues miren aquí el palacio el muralismo de donde surge por la revolución luego la decadencia ¿qué estamos viviendo ahora? un momento de transformación entonces iban a haber cambios y diferencias pluralidad debate y eso es muy bueno mucho muy bueno una más le doy las gracias presidente de la región lagunera no sé si me recuerda desde 2007 defendiendo aquí de tanta de tanta tranza en el país aquí al pueblo le traigo dos preguntas y una ayuda para las radios comunitarias que batallamos durante muchos años metiendo solicitudes que las solicitudes eran para los gobernantes de las radios y ahorita que pues ya después de trabajar el proyecto y no la persona nosotros en la laguna estuvimos leyendo los proyectos de todos los candidatos y a usted lo estudiamos todos los proyectos de todos los candidatos en el agua en muchos temas le traigo dos preguntas y como dijo uno acá todas facilitas no difíciles señor presidente una ya tenemos allá un amparo que mete una persona ambientalista entre comillas contra la decisión de cancelar a mano alzada lo del Metrobús Laguna yo soy de Torreón me he ido muy bien he ido a Estados Unidos también huyendo de las persecuciones también y pues hay muchos camajanes que se subieron al carro de la de la cuarta transformación nosotros como periodistas yo no soy periodista soy contador público y me enorgullece decírselo como Belisario Domínguez que ayer no lo mencionó porque a él hizo un periódico cuando la prensa fifí de aquel entonces no escribía nada en contra de de los gobiernos y le agradezco que nos dé la oportunidad a la nación y al mundo pude estar con usted preguntándole porque nosotros confiamos en el proyecto no en la persona entonces le traigo dos preguntas una hay un ambientalista que usó a una asociación civil y se amparó a nivel federal en contra de la decisión de los laguneros que estamos cansados de tanta pinche y tranza nos han olvidado los gobernadores de Durango y de Coahuila durante muchos años tenemos empresas que vienen con ustedes con usted usted lo recibió aquí en el palacio que van a invertir pero es más el daño que hacen ambiental como Lala que nos dejó sin agua durante muchos decenios y hay unos planes muy buenos como el plan Meva agua para la laguna que es muy fácil hacerlo pero es más lo que se robaban que en hacer las soluciones la laguna puede ser un edén tenemos el plan Meva de traer agua por gravedad de la Sierra de la Sierra Madre Occidental y usted conoció a Don Mario Enrique Vázquez Ávila ¿verdad? y conoció a mucha gente de la laguna nosotros seguimos trabajando en el proyecto no nos interesan los puestos no somos ambiciosos pero están fallando mucha gente que se subió con usted los ciudadanos debemos y debemos de hacer investigación como usted dice aquí traigo muchas investigaciones de fraudes en fraudes en la calidad del agua ¿te contesto eso? sí y luego ya la otra pregunta déjeme terminar porque esto está a usted le gusta que le digan los reporteros con hechos con investigaciones tenemos mucha investigación de 10 años trabajando los fraudes en el tema del agua el fondo metropolitano han agarrado dinero los gobiernos y lo único cierto de metropolitano es que se reparten 50% Durango y 50% Coahuila pero no hay ninguna visión metropolitana el anterior gobernador Rubén Moreira les impuso el metrobús que está sin pie ni cabeza una obra mal hecha mal ejecutada y no que se lo diga yo tienen que hacer una auditoría de análisis sobre esa obra porque ya subió casi ya lo doble a lo que iban a presupuestar como siempre hacían los neoliberales los conservadores entonces sobre el amparo que presentó una persona que nosotros conocemos allá que se dice ambientalista y no digo su nombre ¿sabe por qué no se lo digo? porque lo conozco de muchos años y a su familia pero me da coraje que ahora se amparen también en la laguna con decisiones para retrasar todo lo que usted muy bien está haciendo aquí por la república lo de la cancelación del aeropuerto lo apoyamos el pueblo el Tren Maya lo vamos a apoyar y otras más de sus propuestas el bienestar están fallando los delegados allá en la laguna en Durango y en Coahuila eso sí se lo digo para que hagan una auditoría sobre el trabajo de los delegados que no se den los puestos por ayuda en campaña y porque venían de otros partidos y ahora son morenos y ahora pero ¿por qué? porque nosotros nunca hemos estado trabajando por una por un puesto por nada hemos puesto hasta nuestra vida en riesgo por la república muy bien mira este yo celebro que tengamos estos diálogos porque me ayuda mucho a informar a la gente en general y a las regiones en este caso es la laguna que sostengo la gente en Gómez Palacio no aceptó lo de el metrobús no lo acepta la mayoría y sea mano alzada o sea en urnas lo cierto es que la gente no quiere esa obra les comento que yo había autorizado que se realizara la obra porque tiene una lógica es un metrobús en Torreón que llega al límite de Torreón y Gómez Palacio Torreón Coahuila Gómez Palacio Durango entonces lo que se pedía lo que se solicitaba era continuar del límite de Torreón hacia Gómez Palacio y Lerdo una obra como dice el compañero aprobada en el primer tramo de Torreón todavía no terminada pero ya aprobada sí entonces hasta le pedía el de inversiones de Hacienda que me mandara un día antes el oficio de autorización para poderlo decir ya se va a llevar a cabo la obra y me mandó este el oficio ya me lo guardé llego al acto a Gómez y una gran protesta general en contra del Metrobús y uno sabe cuando es una protesta montada manipulada y cuando se trata de una protesta espontánea auténtica o en lo general aunque no dejan de haber intereses particulares pero así todos en contra entonces pues lo que hago es que pregunto eso no les gusta los adversarios porque es imponer las cosas yo no puedo imponer nada repito lo que decía Juárez por la fuerza nada todo por la razón y el derecho entonces pregunto y unánime en contra entonces les planteo a ver y en qué usamos los fondos entonces hay un hospital que está por terminarse y la necesidad de la laguna la principal necesidad el agua entonces la gente dice agua pues va a ser agua va a ser agua y voy a argumentar a profundizar sobre el tema tienen un problema serio en la laguna de sobreexplotación de los acuíferos entonces como ya se está perforando muy profundo hay contaminación y en algunos casos de arsénico si viene con arsénico la leche el agua por la sobreexplotación es que la alfalfa requiere mucha agua ya no quiero hablar más de eso porque tampoco se trata de destruir una actividad productiva se trata ya de aceptar de que debemos de optar por el desarrollo sustentable y que lo principal es la salud del pueblo entonces les voy a dar un dato ¿saben qué han hecho? los gobernantes han puesto plantas para purificar el agua para quitarle el arsénico plantas tratadoras eso no puede ser la gente merece tener la seguridad absoluta de que está tomando un agua sana pura ya cuando se ponen plantas de tratamiento para el arsénico ya lo que se está demostrando es que hay un problema grave entonces no es quedarnos nada más en el planteamiento del problema no es condenar a los productores porque se generan empleos porque es bienestar también es ir llevando a cabo una reconversión reconvertir la actividad productiva para que se consuma para esas actividades productivas menos agua que se cuiden los acuíferos que no se siga afectando las reservas de Cuatrociénegas donde nació don Venustiano Carranza que son lagunas naturales bellísimas y que están perdiendo también volumen de agua por lo mismo entonces estamos llegando a un acuerdo lo que decía aquí el compañero que tuvimos una reunión con los que impulsan estas actividades productivas es que no es imponer nada es convencer y se va a llegar a un acuerdo ¿qué vamos a hacer? ¿cuál es mi compromiso? de que vamos y ya estamos trabajando en el proyecto para llevar agua a Torreón y a Gómez y a Lerdo a la laguna a la laguna y estamos viendo si lo podemos hacer con un acueducto de la presa Zarco Francisco Zarco que está como a 50 60 kilómetros vamos a invertir en eso para llevar el agua en un acueducto y que se tenga lo primero agua de calidad para la gente entonces sin afectar la actividad productiva estamos también promoviendo de que se desarrollen cuencas lecheras en el sur sureste donde hay agua imagínense cuánta agua hay en el Papaloapan en el Grijalva en el Osumacinta y además ya hay ganado adaptado al trópico con capacidad para producir leche entonces con los mismos empresarios de la laguna estamos llevando a cabo estas acciones de manera conjunta pero por encima de todo está la salud y esto también es algo que debe de subrayarse como el gobierno ya no está al servicio de ningún grupo de interés creado sino al servicio del pueblo puede actuar con libertad antes los grupos de intereses creados financiaban las campañas y entonces llegaba el nuevo presidente y no podía hacer nada al contrario les tenía que dar ya no puedo hablar más ya es cosa de que ustedes terminen de hacer la investigación esto es nada más el prólogo bueno ahí nos vemos mañana adiós adiós gracias gracias Gracias.